¡Suscríbete al canal! No quiero joderlo de nuevo Esta review no va a contener spoilers por si no habéis visto la serie aún, ¿vale? Así que tranquilos ¿De dónde nace esta serie? Pues bueno, como sabéis, James Gunn, no sé si hace falta presentación Pero bueno, es un director antes guionista Que se ha hecho muy famoso en los últimos años Pues por haber sido el creador de Guardianes de la Galaxia, ¿vale? La 1 y la 2 A mí particularmente me gustan mucho también los guiones que escribió en Scooby-Doo Las de los 2000, que bueno, a mí me gustan Sobre todo la segunda me hace mucha gracia Y después había hecho otras películas también Un poco también tocando el tema superheroico como en Super Que no he visto, pero dicen que está muy divertida Y en Slider también que tocaba el tema de terror Y la cuestión es que, bueno, sabéis que tuvo problemas con Disney Por unos tweets que publicó con un humor bastante negro y demás Entonces Disney le dijo, toma por culo Y él dijo, ok, Warner Llamó a Warner y Warner le dijo, bienvenido Y fue cuando le dejaron resucitar, ¿no? Rescatar todo el tema del Suicide Squad, escuadrón suicida Que la película de David Ayer no funcionó mucho Tenéis la review también en el canal Lo que me recuerda que no he hecho la review de Suicide Squad de James Gunn Porque, como sabéis, he estado haciendo una recapitulación De todas las películas del universo de DC por el Snyder Cut Y llegó un punto en el que me tocaba hacer review de Wonder Woman 1984 Y no me gustó nada esa película y me daba tanta pereza que he parado Pero sé que tengo que volver, tengo que hacer esa Tengo que hacer The Suicide Squad Pero bueno, eso es para otro momento Entonces la cuestión es que en esa película de Suicide Squad Te puede gustar más o menos y tal Pero bueno, hay un personaje que está ahí interpretado por John Cena Peacemaker, que también interpreta aquí a Peacemaker, John Cena Y que, bueno, recoge James Gunn a ese personaje Y lo trae a esta cinta justo después de los sucesos de The Suicide Squad La verdad es que dentro de la película él, sorprendentemente, era uno de los personajes con más carisma Más bromas de diálogo, pero eso es, bueno, obra de James Gunn Pero es de alabar de verdad a la persona de John Cena a la hora de interpretar el papel Pero bueno, no nos adelantemos Y la serie está protagonizada por John Cena, Daniel Brooks, Freddy Stoma, Chuck Woody Uigi, Jennifer Holland, Steve Ayi, Robert Patrick, Annie Chang, entre otros De lo mejor, ¿vale? Voy a repetirme a lo que todo el mundo ha dicho Voy con mucho retraso con lo de Peacemaker, pero bueno, es que se me acumulan las críticas De lo mejor, de lo mejor de la serie, sin lugar a dudas, ha sido el opening El opening es una absoluta genialidad, de verdad, no es una locura visual, pero es James Gunn Es James Gunn en la mejor de sus facetas, ¿vale? Y sí que es cierto que es imposible no quitarlo, ¿vale? Nunca lo puedes quitar en cada capítulo Te quedas inutilizado viéndolo, quieres hacer el baile Está muy divertido De hecho, después, a medida que va avanzando la serie, ese opening empieza a tener otro contexto Empieza a tener otro significado Y después, ya entrando en la serie Pues como decía antes, creo que lo más, 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 más sorprendente Ha sido John Cena No tanto James Gunn, que se nota sus diálogos, ¿vale? Nota su texto Notas que es un niño punk De los 90-2000 Cabreado Que le gusta hacer bromas un poco subidas de tono O un poco límite, digamos Que a mí ese humor, pues particularmente me gusta mucho Pero sí que es cierto que a veces que da la sensación de que está escrita por un niño de 15 años Y eso en otras películas, por ejemplo, en Guardianes no lo notaba tanto Sí que me parece que a veces metían demasiados tacos y tal Que yo lo hago En mi reviso estoy todo el rato diciendo Puta, no sé qué, tal, y gilipollas, ¿vale? Estoy todo el rato insultando Pero porque es la forma en la que hablo yo Sin embargo, la de James Gunn sí que creo que algunos personajes lo veía No sé si forzado o conversaciones en las que No sé, me sobraba Pero, James, James Gunn, perdón John Cena Es un tío que viene de la WWE ¿Vale? Del wrestling Ha hecho algunas películas y demás Pues mierceras en el fondo Y el tío me ha convencido muchísimo En todas las facetas del personaje Y a nivel actoral Me ha gustado, obviamente, a nivel de acción Eso estaba claro Pero es que el tío después, a nivel cómico Es un tío genial Súper, súper divertido Mucho más que Schwarzenegger Pero muchísimo por comparación Un poco de dos personajes Y actores Que tienen bastantes similitudes, ¿vale? A nivel de comicidad Muchísimo mejor Maneja muy bien el texto Tiene muy buena No sé Vocalización Da gusto escucharle hablar De hecho, yo he saltado muchas veces A entrevistas, ¿no? Que ha tenido con gente para promocionar al personaje O para cualquier otra cosa Me gusta mucho escucharle De hecho, si hubiera un podcast de este tío Yo estaría 100% suscrito Porque me gusta su voz Me gusta cómo habla Y me gustan las cosas que dice Me parece un tío muy interesante Y entonces, aparte de la persona Ha sabido meter muchas de estas facetas Dentro del personaje Que el personaje, bueno Es un absoluto desagradable, ¿vale? Es un neonazi Machista Xenófobo Racista Todo lo malo que te puedas imaginar, ¿vale? Lo tiene él Sí que es cierto que después A medida que avanzan la serie Va evolucionando, ¿vale? Pero el personaje, gracias a él Creo que ha cogido No he leído los cómics En los que él aparece Creo que es una reinterpretación de nuevo Pero muchísimo, muchísimo valor Y eso es de apreciar Tanto de él Y de James Gunn En cuanto a la serie Pues bueno Sin hacer muchos spoilers De Suicide Squad Seguimos los pasos de Peacemaker Después de lo que ocurre Y la cuestión es que A lo largo de toda esta serie Aparte de que le ocurren aventuras Y que le meten una especie Como de Suicide Squad Versión mierdera Versión en sí, presupuesto Low cost Él también En toda la serie Trata de identificarse ¿Quién es él? ¿Qué significa ser un héroe? Porque él piensa que es un héroe Pero después ha cometido actos Que no son muy de héroe Y después tiene pensamientos En su cabeza Que no son para nada de héroes Son bastante horribles Y desagradables Y todos con la parte De un pasado traumático Con su padre Que le han estado inculcando ideas Se ha creado en un ambiente De burbuja Bastante sucio Entonces, bueno La película va tratando eso Y después va tratando también El tema de Amistad Que es un tema Siempre En las de James Gunn Siempre está ahí Y paterno filial Siempre hay problemas paterno filiales En las de James Gunn No sé si tiene algo él metido De hecho, muchas veces Él dice que se identifica Con Rocket De las de Guardianes de la Galaxia Aquí dice que se identifica Con Vigilanti Que es un personaje Que por ejemplo Hay las bromas de él Sí que estaban forzadas Pero me encajaban Porque el personaje Sí que es mucho más límite Se nota que el tío Está mal de la azotea Entonces sí que es cierto Que en los sus textos Tenía más sentido Que escucharlos Por ejemplo En Economos O en Hockard O en Hardcore Perdona O incluso en Morn En Vigilanti Sí que me encajaba Además es un actor Que me ha gustado muchísimo Como ha trabajado Me ha parecido también Faceta cómica genial Ya le tengo apuntado Porque espero ver más cosas de él Me ha gustado bastante Entonces bueno Quitando ese desarrollo De Peacemaker Que me parece que estaba Bien, simpático Y sobre todo Gracias al actor La trama estaba divertida Estaba simpática Tenía elementos de cineficción Aventuras Espionaje Muy divertida Tenía algunos momentos Bastante bizarros La música de nuevo Gracias a James Gunn Está muy muy presente Y no está presente No solo a nivel de Decorativo ¿Vale? De ambientación Sino que forma parte activa De la trama Y se nombran Bandas Se nombran tal Que realmente Importan Para el desarrollo De los personajes Para el pasado Y para el presente Para relaciones que se forman Y demás Entonces bueno Pues de nuevo El sello De James Gunn Está ahí Creo que él tiene Algo ahí dentro De su cuerpo Y lo sueltan Y lo sueltan A través de las tiendas Que es como La verdad Todo el mundo debería hacer Entonces bueno Pues se agradece Te gusta más o menos ¿Vale? Pero se nota que La serie tiene un valor Personal Un valor artístico Y eso me gusta Cuando no se hace muchas veces Las cosas Sabéis ¿No? A calzador Por encargo Sino que realmente Hay pasión en el proyecto De una manera u otra Y creo que en esta serie Quitando que no es la mejor serie Del mundo Lo tiene Y entonces pues Se agradece al verla ¿Cuál es el problema? Que quitando todas estas cosas Positivas que he dicho En la parte negativa Digamos que De nuevo Lo que he dicho antes James Gunn A veces se pasa Y después El resto de personajes Quitan al personaje De Adebayo Que la verdad es que Ella me ha hecho Muchísima gracia también Y también en las facetas Más dramáticas Creo que trabajaba bastante Y bien en la actriz también Que oye Me voy a apuntar Porque una sorpresa El resto de personajes Economos y Hardcore Que ya habían aparecido brevemente En Suicide Squad Bueno en una subtrama Que James Gunn estaba ahí Metiendo para Hacer esta serie O Warner O quien sea Esos dos personajes Economos quizás un poco más Pero Hardcore La verdad es que Su personaje no me ha convencido Ella tampoco me gustaba Mucho como actuó La verdad es que me parecía Un poco mala Si soy sincero Y Economos bueno A veces estaba simpático Es este friki tal O el de la barba Que Tampoco Es uno de esos personajes En los que me sobraba Un poco Todo el tema de los diálogos Tan sobrecargados Que me gusta A veces cuando James Gunn También se va por Por los ramas Y empieza a hablar de cosas Que no tienen ningún puto sentido Y empieza a hablar de sus Yo que sé Se le habrá pasado Está escribiendo Porque dijo que escribió Todo esto en ocho semanas En plan Bueno pues tiene mérito también Pero que supongo Que le se le pasaría Alguna cosa por la cabeza Algún debate De que diálogo A un colega O ideas Y las plasmaban en el texto Entonces bueno Eso le da naturalidad Pero no una naturalidad Por ejemplo Como podemos encontrar En películas de Tarantino Que los diálogos son Creo que más orgánicos Aquí sí que veo que a veces Dicen Tengo que meter algo aquí Para darle el punto cómico Vamos a meter esta conversación Que no va a ningún lado Porque va a dar un carácter Que a veces sí que tiene Un punchline Pero en otras ocasiones Quizás Estorba más que ayuda Y después El personaje de Morn Que es un Bueno Es un personaje creado Por James Gunn Y el actor Va a aparecer en Guardianes de la Galaxia 3 Así que ha hecho Buenas migas con James Gunn La verdad El personaje Bueno Sí tiene algunos giros Interesantes Para la trama Pero ni tanto el actor Ni tanto el personaje Me han terminado De convencer Entonces eso sí que Es uno de los puntos Bueno Varios puntos Los personajes de los policías Y tal Bueno Están simpáticos Pero sinceramente Sin más Entonces Llega un punto En el que la serie Pues obviamente La estoy viviendo La estoy disfrutando Veo valor artístico Valor creativo Pero no termina De conectar conmigo Tanto como por ejemplo Guardianes Sé que es otro producto Vale Pero me pasó lo mismo Un poco con la nueva De Suiza Squad Creo que había elementos Interesantes Creo que había momentos Que decía yo Joder Que genialidad Que grande Que divertido Que emotivo Pero otros momentos Que decía No Que es esta sobrada Esto está metido Aquí como con cazador No entiendo Por qué has hecho Esto algo tan bien Y después haces esto Que no me termina Entonces Creo que A veces se le va Un poco la mano En ese aspecto Y esta serie Pues ha sufrido Un poco de ello Después Tiene referencias También dentro Del universo De DC Porque Una parte Supuestamente Del canon Y algunos Algunos elementos Algunos Como se dicen Algunos cameos Están simpáticos Están graciosos Otros me sorprendieron Bastante Y después otros Pues ni fu Ni fa Estoy intentando recordar Porque sabéis que las hago Sin guiones Estoy intentando recordar Lo que había dicho En la review anterior Pero seguramente Me olvidé de algo Lo que quiero decir Es que He terminado esta primera temporada ¿Me lo he pasado bien? Sí Me lo he pasado bien ¿Es la mejor serie del mundo? ¿Es la mejor serie De superhéroes De los últimos años? No Está bien Pero no es la mejor Me lo he pasado bien ¿Quiero una segunda temporada? Sí Y lo único que espero Es que de cara a esta segunda temporada Que va a haber Ya está confirmada Estos fallos que he comentado Se arreglen Creo que perfil Me gustaría que perfilaran más Los personajes Que les dieran un poco más de carisma Que trabajaran un poco más El tema de dirección De acting También Y que a nivel de guión Mantenga la identidad No digo que no la quite Pero sí que Pula un poco Cuando sí Y cuando no Y es por ello Que la voy a puntuar Con un No sé si la habéis visto vosotros Ya Lleva ya estrenada entera Bastante tiempo Supongo que muchos sí Si es así Por favor Dejad en comentarios Si os mola la serie Si os moló Les ponemos suicida La de James Gunn Si os gusta James Perdón James Gunn John Cena como actor O como persona La verdad es que Para mí ha sido De verdad una sorpresa Por eso La serie tiene más puntuación De la que podía tener Os agradecería muchísimo Si le dais al like Y os suscribís al canal Que me está ayudando a crecer muchísimo Además Como sabéis Que estoy Voy a prepararlo Estoy preparando cosillas Que quiero meter nuevas Dentro de poco Desvelaré Que es Que ya llevo anunciándolo Desde bastante tiempo Como siempre Muchísimas gracias Y nos vemos en el próximo Es increíble Es increíble Es increíble ¿Es es James Gunn O es a combo platter Of both? Es James Gunn For sure He es such An unbelievably gifted Storyteller And I think His ability To just put together A great squad Pun intended But the mind Of James Gunn Is a He wrote all of these? All of these And I think Are you A place A place A place A place A place A place ¡Gracias!